Siempre es bueno saber que no estamos solos, que contamos con alguien para escucharnos, para apoyarnos. Es bueno que en el Senado aprobaron la creación de la Procuraduría del Contribuyente. Procuraduría del Contribuyente, que dará de forma fácil y gratuita, asesoría y defensa ante el cobro indebido de impuestos. Así nos dan nuevos elementos para impedir abusos. Porque estamos de tu lado. En el Senado de la República, damos resultados.